Santa Sede. Si somos fieles a Dios, no tendremos miedo al juicio final. El Papa Francisco, en la humilidad de la misa celebrada el 22 de noviembre en Santa Marta, invitó a reflexionar en la llamada del Señor, a pensar seriamente en el final, el final de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tendrá su final. Al respecto reconoció que no nos gusta pensar en estas cosas, pero es la verdad. En esta misma línea, el pontificio aseguró que nos hará bien pensar cómo será el día en el que estaré delante de Jesús, cuando Él me pregunte sobre los talentos que me ha dado, qué he hecho, cuando Él me pregunte cómo ha estado mi corazón cuando ha caído la semilla, como un camino o como las espinas, como he recibido la palabra con corazón abierto, la he hecho brotar para el bien de todos o la he escondido. Por otro lado, el Santo Padre pidió, no os dejéis engañar, y el engaño del que habla es la alienación, el alejamiento, el engaño de las cosas que son superficiales, que no tienen trascendencia, el engaño de vivir como si nunca tuviéramos que morir. Así el Papa ha insistido en su homilía que debemos preguntarnos cómo me encontrará el Señor cuando venga. Haciendo nuevamente referencia a la lectura del día, el Santo Padre aconsejó ser fiel hasta la muerte, y el Señor te dará la corona de la vida. La fidelidad al Señor no decepciona, recordó Francisco. Si cada uno de nosotros es fiel al Señor, cuando venga la muerte diremos como Francisco, hermana muerte, ven. Y cuando sea el día del juicio miraremos al Señor. Señor, tengo muchos pecados, pero he tratado de ser fiel. Y el Señor es bueno, recuerde al Santo Padre. Con esta fidelidad ha concluido Francisco, no tendremos miedo al final, en nuestro final no tendremos miedo al día del juicio.